Hola amigos de comida arte, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una deliciosa mermelada a base de arándanos, pero no contiene azúcar, quiere decir que es muy saludable y recuerden que en la descripción de este vídeo está el link para el paso a paso y los ingredientes de esta receta, así que comencemos. Y lo mejor de esta receta es que sólo necesitamos tres ingredientes. Los arándanos, acá tenemos 125 gramos, tres góticas de limón y una cucharadita de chía. Así que empecemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es, en un recipiente resistente al calor y que tenga antiadherente, vamos a agregar los arándanos. En mi caso los arándanos son pequeños, entonces debo agregarle dos cucharadas de agua. Si pueden conseguir los grandecitos, no hay necesidad de agregarle agua. Y lo colocamos a un fuego medio. Acá esperamos de 10 a 15 minutos para que ellos mismos suelten el almíbar. Mientras estamos acá cocinándolo, hay que removerlo de vez en cuando para que no se nos vaya a herir y vaya soltando más el almíbar. Si ustedes ven que está muy seco, deben echarle otra cucharadita de agua. Como ven, acá ya se están abriendo los arándanos. O sea, quiere decir que ya casi todo está. Ya faltan unos tres minuticos en mi receta y le podemos apagar. Tan pronto apaguemos el fuego, vamos a agregar las tres o cuatro goticas de limón y una cucharada de semillas de chía. Bueno, ya ha pasado 15 minutos, vamos a apagar el fuego. Y en este momento vamos a agregar las tres goticas de limón. Y vamos a agregar la cucharada de chía. Acá mezclamos muy bien todo y dejamos enfriar completamente. Acá ya reposó nuestra mermelada de arándanos y lo vamos a conservar preferiblemente en un frasco de vidrio. Y dura más o menos entre cinco o seis días. Bien refrigerado también. Y pues lo pueden usar en meriendas, pueden untar un pan, en un parfait. Yo hice bastante poco, pero pues pueden hacer más. Bueno, una manera muy práctica de acompañar esta mermelada es hacer un parfait. Acá ya tenemos el pudín de leche. Puede ser leche de almendras con chía. Y vamos a agregarle acá el yogur griego. Seguidamente le vamos a agregar un poco de granola. Y por último vamos a agregar nuestra receta que fue la mermelada de arándanos. Bien chicos, esto es una muy buena idea para acompañar nuestra mermelada y de paso es una alimentación muy saludable. Bueno, recuerden seguirnos en las redes para hacer más videos como este, apoyarnos, darle like a mis videos y nada más. Nos vemos en una próxima receta. ¡Chao! Ahorita sí vamos a comer. Acá lo mezclamos todo porque no pude ahorita yo. Así es que se come un parfait. Sino que ahorita tenía miedo de que se me cayera. Me lo hago. ¡Chao! Te veo. Te veo. Yo ya. Ah Yo ya. No, yo ya. Gracias.